Hoy conmemoramos el 42 aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas. Es un día muy importante para todos los argentinos, pero principalmente para los que tenemos un veterano de guerra en nuestras familias. Quiero agradecerle al presidente Milell por haberme dado la oportunidad de ser la vicepresidente de todos los argentinos y además ser la orgullosa hija de un veterano de la Guerra de Malvinas. Cada 2 de abril es un día muy emocionante, porque recordamos a los que no están y murieron en las islas, a los que volvieron y lamentablemente fallecieron en estos 42 años, entre ellos mi papá, y recordamos principalmente y rendimos homenaje a los que están vivos y que son el testimonio claro y concreto del heroísmo y el coraje de las Fuerzas Armadas y de los soldados argentinos. Quiero enviar un abrazo a cada uno de nuestros veteranos de Malvinas, a sus familias. Decirles que Malvinas siempre está en nuestro corazón y que cada día es un 2 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!